En esta cuarta práctica, estudiaremos el tema de expansión térmica lineal. Hablaremos acerca de las variables que se ven involucradas en el proceso, así como algunas de sus aplicaciones en la industria. ¿Qué es expansión térmica? Llamamos expansión térmica al aumento de longitud o volumen que sufre un cuerpo a causa de un aumento de temperatura en el mismo. Dicho aumento de temperatura puede ser inducido al cuerpo por distintos medios. En esta práctica, se hará pasar vapor de agua por el centro de un tubo y se cuantificará dicha expansión. Para entender lo anterior, veamos el siguiente ejemplo. Si tenemos una barra con una longitud inicial y aplicamos un incremento de temperatura en el mismo, vamos a tener en consecuencia un incremento de longitud. Cuando se trata de cambios suficientemente pequeños, podemos tratar al fenómeno de manera lineal. De tal modo, decimos que la diferencia de longitud es proporcional al cambio de temperatura y a la longitud inicial de la barra. A dicha proporción la conocemos como coeficiente de expansión lineal. Un concepto importante es el de material isotrópico. Los materiales isotrópicos son aquellos en los que sus propiedades mecánicas y térmicas son las mismas en todas direcciones. Por lo tanto, en los materiales isotrópicos, la expansión será la misma en todas direcciones. ¿Qué aplicaciones tiene el concepto de expansión lineal? Una de las aplicaciones más importantes la podemos encontrar en la industria, donde el manejo de sustancias a altas temperaturas causa que las tuberías requieran de una instalación especial. Veamos el siguiente video. Para manejar los cambios de expansión, se toma en cuenta el material de la tubería, su longitud y sus temperaturas máxima y mínima. También se usan puntos fijos y puntos neutros, los cuales permiten la deformación de la tubería. En esta situación, tenemos una tubería de 7 metros, la cual está anclada a puntos fijos en sus extremos. Al no tomar en cuenta la expansión, se ve una deformación importante en la barra. Por ello, hay que tener en cuenta la expansión térmica. Si usamos los puntos neutros, podemos ver cómo la barra permite un desplazamiento. Conforme se genera la expansión, los puntos neutros se desplazan. Este tipo de instalación permite el manejo de la expansión térmica lineal. En este experimento, vamos a utilizar una máquina de vapor para hacer pasar vapor caliente por una tubería de bronce, una tubería de aluminio y una tubería de cobre. Usando un medidor de expansión, vamos a cuantificar el aumento de longitud del tubo. Para asegurar que dicha medición sea correcta, hay que colocar el tubo de manera que la primera argolla se empotre sobre la ranura de la base. La segunda argolla se debe apoyar sobre el pie del medidor de expansión. Al aumentar la temperatura del tubo, éste se expandirá, causando un desplazamiento en el pie del medidor de expansión. Dicho desplazamiento se puede cuantificar en la carátula. Recuerde alinear la aguja del medidor de expansión con la marca de 0 antes de iniciar el experimento. Usando un termopar, vamos a tomar una gráfica de temperatura contra tiempo. En esta gráfica, se representa el aumento de temperatura en la tubería. De ésta, vamos a obtener el cambio de temperatura generado. Lo hacemos midiendo la diferencia entre el valor inicial y el valor final de la temperatura. Es importante que debemos dejar que la temperatura llegue a un valor estable antes de detener la medición. Recuerde sujetar el termopar al tubo mediante el resorte de paloma. El estudiante debe tener precaución en la realización de esta práctica, ya que al de no tomar en cuenta las medidas de seguridad correspondientes, se puede sufrir daños a la persona. Finalmente, usando la relación establecida anteriormente, vamos a calcular el coeficiente de expansión lineal para cada uno de los materiales. que se puede sufrir daños a la persona. Gracias. Gracias. Gracias.